Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un vídeo con muchísimo hype O sea, ahora mismo tengo un hype por las nubes con el que no me puedo ni aguantar Estoy jodido, estoy jodido, esto que dices, me quedaría en coma hasta el 7 de mayo Y no me despertaría hasta el 7 de mayo, que sale Resident Evil 8, pero bueno, no, probablemente no puede ser De todas formas tenemos muchos otros juegos por medio, pero tengo un hype muy bestia Hacedme caso que tengo un hype muy descomunal ahora mismo Y más después de todo lo que se vio ayer, de probar la demo, que ahora hablaré un poquito de todo eso Fue una experiencia increíble la que tuvimos ayer en el directo de Twitch O sea, que gracias a todos los que os pasasteis, que fue de verdad bestialísimo el directo Fue muy bestial Y bueno, vengo a contaros un poquito todas esas sorpresas Porque ya sabéis que es el 25 aniversario de Resident Evil Y que ayer hubo un evento llamado Resident Evil Showcase En el que nos mostraron prácticamente todas las novedades acerca de la saga Resident Evil Sobre todo centrándose más en Resident Evil 8 Villas El próximo juego de la saga, que todos esperamos con bastantes ganas Pero bueno, hay un poco de todo Pero bueno, ahora comentaré acerca de eso Antes quiero ir con las otras informaciones que considero que son bastante importantes Informaciones que además, pajas mentales mías que me hice en un vídeo de hace dos días Dije, bueno, y si esto es así, y si en realidad el juego ese no es un juego Sino que es un modo que vendrá con Resident Evil 8 Y así lo han confirmado para PlayStation 4, Xbox One Bueno, pues todas esas pajas mentales que me hice Que además lo dije en el vídeo, digo, puede ser que esté acertando o que me coma una mierda Bueno, pues acerté todo O sea, es descomunal Es descomunal, pero bueno Eso sí, antes de meterme de lleno con todo el tema del vídeo Sí que me gustaría deciros una vez más Que en Eneba han abierto una pequeña sección Para la compra y venta de videojuegos y accesorios De segunda mano Y es decir, todos los que ahora mismo pongáis Y posteís un juego para venderlo de segunda mano En la página de Eneba Que tendréis el enlace en la descripción de este mismo vídeo Vais a recibir hasta el día 25 Por eso os hago un último aviso 10€ de regalo para gastarlos como vosotros queráis Una vez se haya vendido ese videojuego O sea que no perdáis mucho el tiempo Que esos 10€ os pueden venir muy bien Luego más adelante, a partir del 25 Creo que van a tener otro tipo de ventajas Otro tipo de premios Pero hasta el día 25 son 10€ Que vais a recibir en vuestra cuenta de Eneba Merece muchísimo la pena Lo digo y por última vez antes del día 25 Porque todavía estáis a tiempo De poner algún videojuego que no queráis Que queráis vender Y bueno, pues formar así una buena cantidad de títulos Para vender en Eneba Que a partir del 25 se podrán comprar ¿Vale? Así que, bueno, pues eso Como digo, quiero daros rápidamente Pues cierta información Para pasar a la chicha A lo gordo del vídeo Que será pues mis impresiones acerca de la demo De cómo se ve el juego De lo que me ha transmitido De ciertos detalles Y todo eso Entonces voy con lo liviano Que es básicamente la fecha del juego Ya tiene fecha 7 de mayo Tres días después de mi cumpleaños O sea que yo contentísimo Porque me pilla perfectísimo Me parece una muy buena fecha Yo apostaba para primavera Sobre todo para abril Yo enfocaba a abril Pero dije abril, primavera Bueno, pues 7 de mayo Estaba bastante cerca En cuanto a ediciones Hay bastantes ediciones Diferentes ediciones digitales Que incluyen diferente tipo de contenido Pues bonus para el juego Algunos ítems que te van a ayudar En la aventura Bueno, hay diferentes ediciones digitales Con pequeños DLCs Con pequeño contenido extra Que te va a ayudar y tal Y otros un poco más grandes Que traerán una banda sonora Etc, etc Y sobre todo, bueno Hay ediciones físicas Hay una steelbook Y también una edición coleccionista Que es a la que yo apunto conseguir Espero poder conseguirla Porque ya sabéis lo que pasa Con las reservas De las ediciones coleccionistas Concretamente de las ediciones coleccionistas De Resident Evil Que es horrible de conseguir Espero poder conseguirla Ya reservé la edición En normal, en game Porque, bueno Actualizan reserva A ver si hay suerte Y si no, pues intentaré conseguirla En Extra Life En Amazon Donde pueda, ¿vale? Intentaré Pero bueno, edición que está bastante guay Viene con una figura de Chris En la línea de la de Leon Y la de Jill Del 2 y el 3 Y con un libro de arte Y un par de cosillas más Que está bastante guay Os estaré poniendo imágenes Para que la veáis De todas formas Bastantes ganas, ¿eh? Bastantes ganas Os lo digo Esto es el típico producto Muy enfocado a los fans De Resident Evil Porque sinceramente Se les va un poco el precio De las manos Bajo mi punto de vista Pero claro Si eres fan de Resident Evil Al final Quieres esto sí o sí ¿Qué más nos dijeron? Reverse El juego multijugador No me quiero parar mucho Solo os diré Que el juego A mí en lo personal No me terminó de llamar Muchísimo la atención No me... Pero básicamente Porque no me llama Para nada el estilo artístico Que le han querido dar Estilo cómic No me termina de cuadrar Me habría cuadrado Para un juego de móviles Para un juego pequeño Pero no para un juego multijugador Que vendrá con Resident Evil 8 Y que representa El 25 aniversario De la saga No me termina de convencer Ese estilo artístico Que le han dado No es muy así No es mi rollo Pero bueno Me llama por otro lado Porque bueno Es un juego que va a reunir Prácticamente todos Los personajes importantes De la saga Tanto héroes como villanos Y además Escenarios icónicos Ya hemos visto la comisaría Pero seguramente veamos Pues la mansión Spencer Las calles de Raccoon City El pueblo de Resident Evil 4 Pues vete tú a saber Veremos Kiyuyu Quizá veremos un montón De escenarios Que seguramente Molen bastante La mansión De la isla Rockford De Resident Evil 4 Verónica Puede haber un montón De escenarios Que molen un montón Y eso sí me llama la atención Ver todo eso Y como digo Jugar con tantos protagonistas Pues que sí Son con Leon Con Claire Con Chris Con Jill Con Ada Que también aparecía por ahí En los Artworks Con todos los personajes Que puedan meter Con Hank Que también salía en el trailer Me mola mucho la idea Pero Luego me quedan dudas De cuántos modos tendrá el juego Porque bueno Hasta donde se sabe Hay un modo 3 contra 3 PvP Que bueno Pues hay hordas de zombies por ahí Mientras que es un PvP Bueno puede estar guay Puede estar bien Puede estar interesante Pero no es mi rollo Al 100% Sí que me molaría Que hubiese un modo Más cooperativo Contra hordas de enemigos O de ir avanzando En los escenarios Mientras vas derrotando A los enemigos En cooperativo Bueno eso me molaría Bastante más Y espero que tenga un modo De este tipo Que todavía no se sabe mucho más Pero bueno Ahí está Dije que este sería El modo multijugador De Resident Evil 8 Villas Que vendría con Resident Evil 8 Villas Así como Resistance Vino con Resident Evil 3 Acerté Y oye Pues ahí está Pero bueno Que tampoco me llama demasiado la atención Me quedé un poco frío con él Os lo digo Pero bueno Esto es lo de menos También nos hablaron De la serie de animación Perdón Serie Película Yo creía que era serie Pero por algún motivo No sé por qué Pero al final es película Que fue lo primero que dije Mi primera reacción Dije Hostia una nueva película Y luego me quedé con que era una serie Porque lo leía en algún lado Y me quedé con eso Pero no Es película Ya requete confirmado ¿Vale? Y nada Pues no nos dijeron nada Que llegará este año No nos dijeron nada Nada nuevo O sea que Cero novedades por ahí Entonces podrían haber dicho algo Una fecha aproximada Saldrá en verano Saldrá en Navidades Saldrá Yo que sé Podrían haber dicho algo Pero no han dicho nada O sea que nada Y ahora sí que sí Vamos con lo gordo Con las noticias buenas Con mis impresiones Acerca del juego De la demo Que la tenéis subida en el canal Pero bueno Si queréis ver el directo completo Está en Twitch Que fue un directo de verdad Increíble Fue un directo maravilloso El de ayer en Twitch De verdad Como nos lo pasamos Nos lo pasamos como críos Os lo aseguro Pero bueno Lo gordo El juego llega a Playstation 4 A Playstation 4 Y a Xbox One Han conseguido Y es que esto es lo que digo Capcom hace puta magia Y después de probar el juego Después de probar la demo Yo no sé como coño Capcom Va a conseguir hacer Que eso funcione Pero en una Playstation 4 Pro Y en un Xbox One X Sobre todo Me lo creo Que se pueda portear Bajas un poco la resolución O lo que sea Y se puede portear Pero me cuesta creer Que ese juego Lo vaya a mover Una Playstation 4 Y una Xbox One base Me cuesta creerlo Capcom es Es que hace magia Hace magia Lo llevo diciendo mucho tiempo Últimamente Y les veo más que capaces De lograrlo Pero Me cuesta creer Que de verdad Que lo que yo estuve Jugando ayer Que es una de las cosas Y os lo digo tal cual Más bestias A nivel técnico Que haya visto Pero vamos Nunca Eso lo vaya a mover Una Playstation 4 Y una Xbox One O sea Quiero ver Cómo van a ser estas versiones Tengo ganas de ver Cómo van a ser estas versiones Cómo se van a ver Qué tipo de downgrade Van a tener O qué tipo de recortes Van a tener Para funcionar Porque sabemos Que el problema De portear este juego De que este juego Salga a Playstation 4 Y en Xbox One No es simplemente técnico Porque bueno Al fin y al cabo Es el mismo motor gráfico Y se puede adaptar No hay problema Aunque es el mismo motor Con mejoras Pero bueno Se puede adaptar Sino por el tema SSD Qué tipo de recortes Va a hacer Dónde van a meter Tiempos de carga O alguna cosa Que no estará En la versión De consolas De nueva generación Tengo muchas ganas De ver todo eso Tengo muchas ganas De ver lo que van a hacer Pero yo creo Que es un notición Un notición Y además Creo que es de las cosas De las que más se ha alegrado La gente De todo lo que confirmaron ayer De todo lo que dijeron ayer En el evento Que el juego vaya a salir Para la generación De Playstation 4 Y Xbox One Porque había muchísima gente Que lo pedía Y yo lo estuve comentando Hace dos días En un vídeo Como digo Que me parecería Un tiro en el pie No hacerlo Por todo el parque De consolas Que hay vendidas Por todos los clientes Potenciales que hay Me parecería un sacrificio Muy tocho No lanzarlo Para estas plataformas Y han conseguido adaptarlo Lo cual Yo solo puedo Aplaudirles Porque creo que va a ser Una proveza Lo que han conseguido hacer Más Os digo Después de estar jugando A la demo en Playstation 5 Y ver cómo se ve ese juego Que de verdad Que no le hace justicia A cualquier imagen Que podáis ver por ahí Es increíble Es increíble O sea que Notición Sé que muchos de vosotros Estáis ahora mismo Saltando de alegría Gracias a esta noticia Y bueno En cuanto a la demo Quiero daros unas pequeñas impresiones La demo es súper sencilla Es un escape room Sin más La demo no es Parte del juego No es Un prólogo No es No es parte del juego Como tal ¿Vale? Sino que es una demo Que va aparte Pero que está en el mismo universo De Resident Evil 8 De Resident Evil Villas Es muy parecido A lo que hicieron Con Resident Evil 7 Y con la demo De Kitchen Y con la demo De Beginning Hour Tiene muchísimo que ver Tiene muchísimas relaciones Es el mismo rollo Es decir Es una demo Que va aparte Y que es otra pequeña historia Aparte Y en este caso Manejamos a una damisela Una señora A una mujer Que tiene que escapar De las mazmorras Del castillo Y claro Es como una especie De escape room ¿Vale? Si no habéis visto Si no habéis visto Ya la demo todavía Pues os cuento un poco Por encima Básicamente Estamos en unas mazmorras En una celda En unas mazmorras Del castillo En un subterráneo Todo súper lúgubre Una cámara de torturas Con una ambientación Increíble Pero increíble Y tenemos que escapar De la celda Una vez escapamos De la celda Lo que tenemos que lograr Es llegar al castillo E intentar escapar del castillo ¿Vale? Ese es un poco el rollo Es decir No hay mecánicas de combate De ningún tipo No tenemos armas No podemos defendernos Lo único que podemos hacer Es movernos E interactuar con algunos objetos Que podemos coger Examinar en el inventario Y todo eso Es decir No es la jugabilidad Que vamos a tener En Resident Evil Pero ya nos deja ver Cómo se va a ver A nivel técnico Cuál es la ambientación Cuál es el rollo Cómo de juego de terror Va a ser Y os aseguro Que es descomunal Descomunal A nivel ambiental El juego Pero descomunal Es una capacidad inmersiva La que tiene Y todo gracias Al motor gráfico Al re-engine mejorado Que es bestialísimo O sea El nivel de detalle Es jodidamente enfermizo La iluminación Es de lo más increíble Que he visto En mucho mucho tiempo Y que os aseguro Que a nivel técnico Es probablemente Lo más bestia Que he visto en un videojuego Hasta la fecha Hasta la fecha Que esto no es de sorprender Teniendo en cuenta Que Resident Evil Siempre ha sido una franquicia Que ha estado muy Muy por encima De a nivel técnico De la mayoría de juegos En sus respectivos lanzamientos Os acordáis ahora mismo De Resident Evil 4 Cuando salió Eso fue una puta locura Cuando salió Resident Evil 5 Lo mismo Fue un juego Bestialísimo A nivel técnico Cuando salió Resident Evil 7 Todos nos quedamos de piedra Y con el 2 y con el 3 Que han ido mejorando el motor Son de los juegos más bestias De su respectiva generación De Playstation 4 y 1 En este caso Y este Resident Evil 8 Que llega para la nueva generación Desarrollado para la nueva generación Porque llega desarrollado Para la nueva generación Y lo han conseguido adaptar Para la anterior No al revés Que eso es lo que tiene Se ve Pero increíble De verdad Todos los detalles que hay Tanto la iluminación En las mazmorras Lo bien detallado Que está todo Como cuando sales Ya a lo que es el castillo Como tal Y ves todos los detalles De la ornamentación De los pasillos De las copas de vino Que hay por ahí De todo De absolutamente todo De las mesas De las sillas De las paredes De cualquier detalle dorado Como incide la luz Como la refleja Es increíble A nivel técnico Pero increíble Y claro Eso sumado A la ambientación Tan bestia Que tiene el juego Porque tiene una ambientación Súper opresiva De terror 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 Igual que lo tuvo Resident Evil 7 Ostras Descomunal Y ya te encuentras Con esos elementos Resident Evil Como esos documentos Que te meten mal rollo En el cuerpo Que te meten mal rollismo Una dirección de sonido Que ya en la demo Hubo ciertos momentos Que dije Esto es increíble Lo que están haciendo Con el sonido Que eso es algo Que ya llevan arrastrando Desde Resident Evil 7 Que hacían maravillosamente bien Madre mía El hype por las nubes El hype por las nubes Hubo ciertos documentos Que leí ayer Durante el directo Mientras jugaba la demo Que dije Es que esto es una de las cosas Que más me gusta de Resident Evil Esos documentos Que los lees Y te quedas Uff Con el mal cuerpo Con el mal rollo Dentro Increíble O sea increíble Estoy de verdad Bestialísimo Y lo tengo que decir La demo es Súper corta Súper corta Ayer nos la pasamos Un par de veces La primera Nos la pasamos Pues yo que investigando Todo Mirando cada rincón En casi Un poquito menos de una hora 50 y algo minutos Aproximadamente 40 y muchos No me acuerdo Pero bueno Menos de una hora Es súper corta Y si quieres pasártela rápido En 3 minutos Te la pasas Literalmente En 3 minutos Te la puedes pasar Pero claro Lo suyo es Ir descubriendo Que tienes que hacer Donde encontrar cierta llave Para abrir cierta puerta Donde está cierto documento Encontrar ciertas pistas Eso es lo que mola De la demo La experiencia que te brinda Que luego es corta Cuando te la sabes Y vas del tirón Súper corta Pero la experiencia que brinda Es magnífica Es magnífica O sea la recomiendo A todo el mundo jugarla Y si no podéis Porque lamentablemente Solo está en Playstation 5 Sabéis que Resident Evil Capcom tiene un contrato De exclusividad Respecto a Resident Evil Bastante tocho No es una exclusividad Total Sino que tiene exclusividad En sus anuncios Y tal Y esto igual que con Resident Evil 7 Beginning Hour Se queda ahí En Playstation Lamentablemente Pues los usuarios De Xbox y de PC No van a poder disfrutar De esta demo Pero si no vais a poder Jugar a la demo Echadle un ojo Porque es bestial Ahora también os lo digo Como todo juego de terror No es lo mismo Verlo que jugarlo Y os aseguro que La atmósfera del juego La inmersión La capacidad inmersiva Que tiene Uff Muy bestia De verdad Pero como un niño pequeño Os lo juro Como un niño pequeño Gozando ayer Pero como me lo gocé Y que bien nos lo pasamos Que bien nos lo pasamos En fin Y en cuanto a lo que es El juego como tal Dejando un poquito de lado Lo que es la demo Vale La demo de verdad Que no podía tener Mejores impresiones O sea Me dejó con muchas ganas Porque es que la ambientación Que tiene Ese rollo De ese castillo europeo Uff Del siglo XV Es que es muy 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 bestia Muy bestia Pero bueno Hablando como digo De Resident Evil 8 Como tal Descubrimos ciertas cosas En el trailer Podemos descubrir Bueno ya nos hablaron Un poquito Viendo la jugabilidad El sistema de inventario Que es igual Que el de Resident Evil 4 El sistema de inventario Es exactamente el mismo Exactamente el mismo Pudimos ver también Que vamos a tener Como el buhonero Vamos a tener un mercader Al que vamos a poder Comprarle ciertos elementos O sea Sean armas O lo que sea Y no solo eso Sino que mejorarlas Igual que en Resident Evil 4 Es decir Que Resident Evil Villas Resident Evil 8 Es una mezcla muy fuerte Entre Resident Evil 4 Y Resident Evil 7 Hay muchos elementos Que comparten Que comparten De ambos De ambos títulos Y están ahí implementados En este Resident Evil Villas Por ejemplo Esa ambientación De ese pueblo misterioso Es muy Resident Evil 4 El inventario El buhonero Todo eso es muy Resident Evil 4 El sistema de cámaras Lo que es la primera persona Es muy Resident Evil 7 La historia es continuidad De Resident Evil 7 O sea Es una mezcla Muy cojonuda de ambos Y pudimos ver otros elementos Ya de la historia En los que bueno Ya por fin pudimos conocer A la señora alta Esa señora misteriosa Que nos tiene a todos Loquísimos Que también aparece en la demo No digo cuándo Pero os diré Que aparece en la demo Nos tiene a todos Y por lo visto Esta señora No es la jefaza Sino que Sigue las órdenes De una tal Señora Miranda Madame Miranda Me parece que la llamaba Entonces sabemos Que hay un mal mayor Todavía Y por lo visto Todo empieza Cuando a Ethan Creo que le secuestra El hermano De esta señora alta Que se llama Heisenberg Que es aquel Que todos decían Hostia Se parece a Luis Sera Bueno En fin Muy bestial Todo lo que vi Es que me encanta La ambientación De verdad Me encanta la ambientación Y sé que este también Es un tema un poco polémico Porque hay gente A la que No le termina De cuadrar Ver un Resident Evil Con un castillo europeo Y con vampiros Porque hay vampiros Pero también os digo una cosa En Resident Evil Siempre hay una explicación Biológica Y virológica Para todo el tema De De este tipo De mutaciones Y de este tipo De seres Nunca son temas Sobrenaturales De que pasan Porque son Pues eso Cosas del infierno Y fantasmas Eso no pasa en Resident Evil Siempre hay Por muy Paranormal Que pueda aparecer Y ya nos lo demostró Resident Evil 7 Le dan una explicación De esto lo ha hecho Tal virus Esto ha sido causado Por esto Tal Siempre tiene una explicación Y eso es lo que mola Y seguramente Estos sean Sí Vampiros Porque tienen toda la pinta Son vampiresas Ya os lo digo Son vampiresas Pero seguramente No sean vampiresas Porque sí Sino que haya Un virus detrás Haya algo detrás Y sabemos que Umbrella Tiene algo que ver Porque bueno Pues está ahí El símbolo En el trailer Algo hay por ahí No sabemos qué Lo iremos descubriendo En la historia Y bueno A ver qué pasa Con la historia A ver qué pasa Con Chris Redfield Porque el nuevo arte Promocional Sale Chris Redfield Y la mitad de su cara Está como convertido En hombre lobo No quiero saber Lo que va a pasar Por ahí En fin Tengo muchas ganas De Pero muchas Muchas Estoy Que no No que pon Del hype Que tengo O sea Hacía que no tenía Un hype Así de tocho Buah Probablemente Desde Resident Evil 3 Pero qué hype Más tocho Qué hype Más tocho Estoy flipando Muy fuerte De verdad Después de probar La demo Que como digo Tenéis completa Todo el directo En Twitch O si queréis ver Solo la primera run La primera partida Que hicimos Esta subida aquí En Youtube En el canal Guau Guau Solo puedo decir Guau Y ya está No tengo más que decir Impresionante Impresionante La ambientación Impresionante A nivel técnico Impresionante A nivel sonoro Todo Y eso que es una demo De nada Porque es una demo De nada Pero es que me quedé A cuadros Ayer lo estaba viendo De verdad Todo eso A 4K 60 frames Clavados como rocas Y flipas Flipas Esto ya si se siente Next Gen Esto ya si se siente Otra historia Guau Impresionante Así que nada Nada más que decir Para mí Capcom ayer Se sacó lo más grande Para mí Capcom ayer El brillo con luz propia Alucinante Es que solo Solo puedo felicitar A Capcom De verdad Y no me voy a cansar De decirlo Por todo lo que está Haciendo últimamente Todo 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 Lo que está Haciendo últimamente Bestial Bestial Ya está Bueno gente Pues esto es lo que os tenía que decir Espero que os haya gustado el vídeo Sé que muchos estáis con el hype Igual que yo Que no podéis más Porque yo no puedo más Y nada Nos queda aguantar hasta el 7 de mayo Que bueno Se pasa rápido el tiempo Y hay mucho juego interesante Por el camino O sea que no pasa nada No pasa nada Pero joder Que ganas Así que nada Así que nada gente Gracias por el vídeo Gracias por compartir ayer El directo conmigo Tanto el evento Como luego en Twitch El gameplay Porque fue muy bestial De verdad Fue una experiencia maravillosa Y nada Nos vemos en el próximo Vale Un abrazo Y hasta la vista Chao